Bueno, Gilda, te quiero agradecer todo y todo lo que hacés con nosotras, principalmente por mí. Y bueno, salás lo mejor de mí, o yo también, me das todo lo que... ...porque se me las doblas en el agua, por las cosas, cruces eso, y sacás el artista que tengo. Y te doy muchas gracias, un beso grande y... Me aguento un poco de las palabras de San, porque... A mí una vez me dijeron que yo era un diamante bruto en varias situaciones, y creo que en esto fui un diamante bruto del cual vos supiste pulir, y darme la enseñanza que me das, y como si un maricona me voy a poner a llorar. Y quiero mucho que gracias por la oportunidad que me das, que nos distes, y que tengas lo mejor, y que vas a terminar el año mejor, y entonces el sábado va a ser tu marcha. Te quiero. Profe, todo lo mejor, buena voz. Gracias por acompañarnos, por estar siempre, por darnos tan lindas palabras para nosotras, y por dar la paciencia. Así es, la paciencia. Muchísimas gracias. Que nos estiremos. 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 Éxitos, éxitos. Felicidades. 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 Vamos, la verdad. Cienta, te queremos mucho. Gracias a mi profesor, maestra. Gracias a Ponachita. Muy bien. Me falta amarillo. Marillo, es por eso amarillo. Ah, ha faltado más. Se va a poner en su lado como aquella. Queremos agradecer un montón por todo lo que hiciste este año con vosotras, por todo lo que nos enseñás, como divertido que nos estamos en las canes acá, y te deseamos un coño, y no te será genial, con el próximo, y nos vemos en las canes. Muchas gracias. ¿Quieres venir al lado de ella? ¿Te peinaste, Sandra? Dale, decíle dos palabras. ¿Hablan todas las cuatro? No, dice dos palabras, después yo digo, después dice, dale, a ver, dale. Bueno, conmigo. Te deseo un feliz fin de año, un excelente 2020, te queremos mucho, besos. Mira, cortito, mi chico. Está bien, está bien. ¿Está bien? Está muy bien. Vos fíjate si viene. ¿Viene? ¿Qué tal, mis noches? 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 ¿Ariel, querés? Después, después. No podemos, pero la hora con la... ¿Chico? Dormí, que a la hora con la... ¿Chico? ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, sí. Sí, sí, van a estar los dos. Ahí está el dos. Sí, la queríamos decirte, por lo menos, yo que estoy muy contenta. Suerte. Estoy muy contenta porque podemos improvisar y no tenemos que aprendernos un libreto, nos da libertad y quiero que nos enseñas muy bien. De los grupos que hemos estado, nos sentimos muy compenetrados en este grupo. La gente es muy buena y, bueno, vos venís manejando las cosas muy bien. No sé si Jorge quiere agregar algo. No, estoy muy contenta, mirá. Muy bien. Gracias. Ahora me estás haciendo la escuela. Hola, mi amiga. Bueno, no, está bien. Chao. Bueno. Bueno, Gilda, como verás el Rodalto, ¿no? Bueno, te quería primero que nada agradecerte. Te voy a explicar por qué. La casa pasó muy bien. Largo que mi miseria, Gilda. Aunque te pare que la mentira es así, estoy alargando la miseria. El teatro es eso. Mira cómo hablo, como si sería el estado del conyo, ¿no? El teatro es eso, ¿no? No es agradecerte, simplemente es un beso grande y gracias. Y bueno, no sé si estás enseñando todo el grupo muy bien. Un beso enorme, gracias. ¿Quieres saludar a Gilda? Sí, entre las dos, un poquito. Sí, sí, sí. Ahí va, ¿eh? Bueno, y acá estamos. Bueno, y acá estamos. Pasa el 2019. Pasó un año más. Nos encontró más unidos y más fuertes de nunca. Junto a este grupo de voces y de amigos que nos acompañaron en toda esta temporada. Muy contentos de habernos pasado juntos. Y que te amo más que nunca. Pido para los mailes de 20 mucha prosperidad para que la academia siga creciendo. Y este grupo de amigos sea cada vez más grande. Un beso enorme. Ah, muy bien. ¡Guau, guau! Yo te diría, Rina, que estás de dos. ¿De otro turno? ¡No! ¡Y el brazo! ¡Y el brazo! Gracias. 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 Gracias.